Yeah, que es belleza. Hoy en día ya nadie sabe lo que es la belleza. Somos el toque, se ha perdido, ¿sabes? Belleza no es un fajo de billetes, no es un cuerpo perfecto, no es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia, ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza, una mente en claridad, sufriendo por el hecho de estar viendo más allá. No venderse por la muerte del triunfo personal. Estar dispuesto a todo, no te van a parar. Belleza es la lucha, por las ideas. Y una mujer tirando una piedra, mi reina. No os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es una modelo perfecta. Belleza es una mujer con heridas de guerra. Belleza no es tu casa, ni tu coche, ni tu cuenta, sino aquello a lo que puedes renunciar por tus ideas. Belleza es una acción de alguien que no entienden los demás porque pertenece a una lógica de elevada claridad. Belleza no es una hipoteca, ni salir a drogarse, ni porros, ni alcohol, ni un trabajo estable. Eso es ser un cobarde. Belleza es revolución, disciplina estricta y la fuerza del ciclón. Belleza no es un sistema de vida perfecto. Te oxidas cada día, algún día estarás muerto. Belleza es cuando mueras, saber quién has sido, no haber sido solo una pieza de este mecanismo. Belleza es desobediencia porque tienes cierta visión. Yeah. Belleza es el amor. En el mundo de los mudos, de los ciegos, de los duelos por el ego, donde todos van a saco a por el sexo y los talegos. Identidades ya prefabricadas, espectadores en las gradas, tragos, gramos y caladas. El mundo en el que nada sabe a nada, donde el agua y la comida misma están ya envenenadas. Así marcan el estilo fotocopias, pero quedan aún personas que brillan con luz propia. Por decir no cuando decirlo está prohibido, por decir que sí, cuando se lo marcan los latidos. Por tener la valentía de enfrentarse, el interés, el tesón y las ganas de superarse. Por curarse con esfuerzo su propio camino, por creer en sí mismo, si no en el destino. Bajándose de la cinta transportadora, queriendo ser los dueños de sus mentes y sus horas. Brillando fuerte en el reino de lo inerte, porque hay un sentimiento y por ello van a muerte. Cansados ya de ser pisados como alfombra, dejaron la cortesía y viven entre las sombras. La vida es vida cuando como vida actúa, y lo natural es enfrentarte con quien te hace la púa. No veo belleza en un tibio con modales, el brillo está con los rebeldes y anormales. Los que tienen miedo, pero no hacen caso y se juegan a cada paso. El triunfo o el fracaso, al rojo vivo van por una cuerda floja. Intentan la pirueta aunque ninguna regla escoja, viviendo enamorados. De gestos infrecuentes, para unos delincuentes, para mí diferentes. Lo digo con una sonrisa, porque ellos tienen sangre y los demás solo tienen prisa. A muerte en la vida, despierto en la ruina, el filo suicida profunda en mi herida. Mirando a los ojos, jodiendo con miedos, amor y odio, en nuestro trayecto. A muerte en la vida, despierto en la ruina, el filo suicida profunda en mi herida. Mirando a los ojos, jodiendo con miedos, amor y odio, a veces me pierdo. Desobedece, nadie tiene dueño, ya sabes.